¡Suscríbete! ¡Puedes escuchar los palabras del líder de la oposición de la secundaria de la gestión, Luis Abinador! ¡Señoras! 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 ¡Señora! 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 Señoras y señores Pueblo Dominicano Gracias por venir Gracias por movilizarse Gracias por estar aquí Muchas gracias por acompañarme En la mañana de hoy En esta jornada cívica En defensa de la democracia De la paz social Y de la seguridad jurídica Estoy convencido De que el cargo más importante En una sociedad democrática Es la del ciudadano Y estoy aquí para ejercerlo Junto a cada uno de ustedes Nuestra constitución Consagra Que la soberanía reside exclusivamente En el pueblo De quien emanan todos los poderes Los cuales ejercen por medio de sus representantes O en forma directa Por eso dicen con razón Que la voz del pueblo Es la voz de Dios Bien Los gobernantes Tienen la obligación De escucharla y acatarla Y los que estamos aquí Venimos como de Israel La constitución Y el orden democrático Los que están aquí No obedezcan esa orden La historia reservará ingrata memoria Para todos aquellos congresistas Que no escuchen este mensaje La vergüenza Los acompañará durante generaciones Los hijos Y los hijos de sus hijos Llevarán como una marca La terrible herencia De un apellido manchado Por la traición a la patria Pero yo les aseguro Que ese no será El destino de los legisladores Del partido revolucionario moderno Muchos de los cuales Están aquí con el mundo Hoy Como hace cuatro años Ustedes fueron los únicos Que votaron En contra de la reforma Constitucional del 2015 Nuestros diputados Honrarán de nuevo Al pueblo que los eligió Cumpliendo Con los dictámenes De su partido Y oponiéndose A la reforma Releccionista Felicidades Compañeros diputados Por su firmeza Ustedes van a regresar A sus hogares Con la frente en alto En medio Del reconocimiento Y respeto De sus compañeros Y con sus conciudadanos Sus hijos diputados Y los hijos de sus hijos Los enseñarán Como su mayor riqueza La herencia del honor Ejercido por sus actos En el Congreso El PLED Ha hecho una tradición Del continuismo Senadores Diputados Alcaldes Y dirigentes De ese partido Oficial Entregaron En el 2012 A Leonel Fernández En un acto En el Palacio De los Deportes De Santo Domingo Una supuesta Dos millones De firmas Para pedir Su reelección Y el Comité Político Y estos mismos Senadores Y los diputados Que siguieron La reforma Constitucional Del año 2015 Que hizo posible Un segundo Período Para Danilo Medina El penoso Espectáculo Es significado Por el PLB Aquí en el Congreso No es más Pueblo Dominicano Que la expresión De una lucha De poder Y por el poder Sin importarle El destino Del país Uno Gobernó Tres períodos Y busca Un cuarto El otro Gobierna Dos períodos Y tiene Un tercero No hay En esa lucha Más nada Que no sea Una competencia De ambiciones Continuistas Sin contenido Sin valores Y sin nada Que tenga que ver Con el interés Nacional Ni con el bienestar De los ciudadanos Quiero decirles Para que se entienda Claro Nuestra lucha Es otra Es diferente Es por principio Es patriótica Es por un país Diferente No tenemos Temor alguno A enfrentar A cualquiera De los dos jefes De la facción Del PND A cualquiera De los dos Le vamos a propinar Una derrota Histórica Es para afuera Es para afuera Es para afuera Los policías y soldados que mantienen rodeado nuestro poder legislativo son una elocuente evidencia de lo que nos espera si no actuamos ya. Así comienza la dictadura. Lo sabemos por experiencia propia, porque ya lo hemos vivido en nuestra historia dominicana. La primera Constitución Dominicana fue aprobada el 6 de noviembre de 1844. En San Cristóbal. Y esa Constitución después, porque a Pedro Santana no le gustó, por la fuerza la cambió. Pero en este momento y coyuntura no será igual. No permitiremos el surgimiento de un nuevo Pedro Santana. Ni ningún Ilis y mucho menos Trujillo. No, no será bajo nuestro liderazgo. Hay algunos que piensan que este es un problema del PDD, pero no es así. Su origen es el PDD, pero está afectando al país. Estoy comprometido con la paz, la democracia y la seguridad jurídica. De estos dos principios dependen la estabilidad constitucional. Pero si alguna... Escuchen bien. Si por alguna de esas cámaras llega el proyecto de reforma constitucional, vamos a ir a las calles de la República. Cuando se tienen dado los principios, cuando se tienen dado los principios, es muy fácil. Y yo les digo hoy que vine a cumplir mi responsabilidad histórica. Y quiero que el país también la cumpla. Que Dios los bendiga a todos. Bien, esas fueron las palabras de Luis Abinader. El presidente... El candidato a la presidenta por el partido... ...de la República. ...seguró al final de su discurso que si introduce la reforma constitucional, estarían tirados a las calles. Fueron las palabras de Luis Abinader a su salida de esta marcha realizada por el partido revolucionario moderno la mañana de este viernes en el Congreso Nacional. Con el discurso de Luis Abinader, finaliza lo que es esta marcha en el Congreso Nacional. Luis Abinader, vamos a ver si entrará al Congreso con esta marcha que se está llevando a cabo en el Congreso Nacional. Hay que destacar la gran cantidad de dirigentes que se encuentran en esta zona del Congreso Nacional. Ahí vemos en las imágenes, detenidamente, la gran cantidad que han dicho presentes. En lo que fue la concentración, la marcha concentración del partido revolucionario moderno, PRM, Luis Abinader se hizo acompañar con diputados del bloque PRMista. Y tal como hice referencia hace un momento, su discurso finalizó diciendo... Finalizó diciendo que de introducir una reforma, un proyecto de reforma, estarían en las calles para evitar el continuismo del partido de la liberación dominicana, PLD. Fueron las afirmaciones de Luis Abinader al finalizar esta marcha concentración desde el Congreso Nacional. Continuamos totalmente en vivo a través del canal 10 de Telenor y a través de Telenor.com. Como siempre, llevando las principales informaciones desde el lugar de los hechos. Porque somos eso, más que noticias. Somos Telenor. ¡Gracias! 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 ¡GHANIMA! ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias. 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 Gracias.